Hola, estamos ahora conversando con Alejandro Sanmartino, director de Inforcampo y uno de los principales organizadores de Mercoláctea. Estamos en el Salón Carrasco, acaba de presentarse Mercoláctea 2014, bueno y se le ha dado una gran recepción en la ciudad. Sí, la verdad que estamos muy contentos, cargados de responsabilidad frente a, digamos, a cumplir con las expectativas, ¿no? Mercoláctea en Rosario es un sueño cumplido, como decíamos, pues creemos que era natural venir en algún momento acá a la ciudad y desarrollar la exposición lechera en el centro estratégico que es Rosario, donde pueden confluir las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires más importantes, pero también La Pampa queda más cerca, Entre Ríos, y por qué no Uruguay, donde estamos acá nomás. Un punto estratégico, van a inaugurar un nuevo predio que la municipalidad está preparando especialmente, porque necesita mover muchos animales, ¿no es cierto? Se han lanzado aquí varias noticias que tienen que ver con el potenciamiento de la exportación lechera. Me decías que todo crecimiento que se vaya a dar ahora en la industria lechera está apuntado hacia la exportación. Correcto, la realidad es que el mercado interno está bastante abastecido. Argentina tiene un consumo de lácteos por arriba de los 210 litros por habitante. Junto con Uruguay somos los dos países con mayor consumo, casi parecido a un país de primer orden, un país desarrollado. Entonces, lo que se prevé es que cualquier crecimiento de la producción lechera por los excedentes, muy poco van a ir al mercado interno, los crecimientos van a ser mucho más lentos, y sí tenemos todo el mundo para colocarlo, ¿no? Un mundo demandante, donde hoy Argentina coloca más de 100 países, por ejemplo. Notable esta noticia, porque en el imaginario colectivo quedó, por propaganda, por lo que fuera periodístico... Vamos a tener que importar leche. ¡Horror! ¡Horror! Claro, que la producción argentina de leche había caído tanto, en la lucha contra los campos de la soja y demás, que íbamos a tener que importar. Y ahora me está diciendo que vamos a exportar. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que la Argentina exporta uno de cada cuatro litros. Exporta el 25% de su producción... Alguna vez, pero alguna vez, Alejandro, ¿estuvo en peligro? ¿Hubo una bajante de producción suficiente como para poner en peligro el abastecimiento al mercado interno? Es fácil, nunca. Nunca... A ver, vamos a hacer historia. Desde el 94, 95, la Argentina hacia atrás era importador y exportador, depende de los momentos. A partir del 95, la Argentina comienza a tener un autoabastecimiento consolidado y comienza a ser exportador. Nosotros somos prácticamente exportadores desde hace 20 años. Pero no exportamos 100 toneladas, exportamos 400.000 toneladas. Generamos divisas por más de 1.500, 1.700 millones de dólares. Somos entre el cuarto y quinta posición de país exportador en el mundo. Después de los gigantes de Nueva Zelandia, Unión Europea, Estados Unidos, venimos nosotros con Australia. No es que estamos en el fondo del pelotón. Comparado con lo que exporta el sector de la carne, ¿cómo está? Y estamos más. Hoy exportamos más. Después hablemos de potencial, porque yo creo que la carne tiene un gran potencial una vez que lo dejen producir, vamos a volver. Pero la realidad es que en los últimos años la lechería exportó más dólares que la carne. Hoy exportamos un litro de cada cuatro. El desafío es poder exportar un litro de cada dos. ¡Guau! Confirmado. Eso es lo que pasa. Te doy otro mito de la lechería. Se cierran tambos. ¿Vos sabés cuál es la tasa de cierre? Es cierto que se cierran algunos tambos. Estos se cierran porque hay negocios que terminan, porque la realidad es que porque no hay una generación que continúe esa empresa, el productor está grande, se cansa, quiere cerrar. Y es lógico esa evolución. Esa es la mayor causa, ¿no? Te diría que hay un problema de diseño hoy en las explotaciones que tiene que cambiar. Hay un problema de rentabilidad, no lo quiero negar. Pero hay mucho de cansancio entre que no se consigue gente para la producción, los temas climáticos. Es muy difícil producir leche hoy. Lo que te quiero decir es hablar de las tasas. Una tasa de cierre de tambos, de actividades normal, puede ser hablar del 2% al 3%. En el mundo hay países que cierran el 5 o 6% como en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ahora vos agarrás el 3% y sobre 12.000 tambos, seguime la cuenta, existentes en el país, te dan 360 tambos. 365 días tiene un año, con lo cual podríamos aventurar que se cierre un tambo por día. Y aún anunciando un tambo por día, no significaría una debacle. ¿Cuál es la debacle? La debacle es que el rodeo lechero no crece como no está creciendo. La debacle pasa porque no podamos aumentar más la producción frente a la oportunidad del negocio, pero no exclusivamente el cierre del tambo. Porque la realidad es que en todo el mundo hay una concentración que no se puede evitar. Hay tambos más, como pasa en la agricultura, pasa en las tintorerías, en los kioscos, en cualquier actividad. Entonces vos no podés evitar eso. Ahora, si lo manejás que es el 2 o el 3%, está bien. Ahora una cosa sería el 10%, como fue en el 2002. Pero una cosa es que cierren y otra cosa es que sean absorbidos por un grupo mayor. Son absorbidos por el vecino, no por un grupo mayor. Ah, no es que cierran, no es que esa producción se pierda. No, hay tambos más grandes con más vacas. Hay triunfadores y hay perdedores en esta última década. Productores que pudieron encontrar el modelo y otros productores que no pudieron reconvertirse. No ayudó el gobierno frente a la incertidumbre que genera, a los cambios de reglas. Ahora te dejo exportar, ahora no te dejo exportar. Ahora te meto un derecho de exportación, ahora te saco la retención. Esos cambios no han ayudado mucho. Esos vaivenes no han ayudado mucho. Esta idea de que no se puede invertir en el país tampoco ha ayudado a que la industria láctea se pudiera desarrollar y demandara más lejos. Eso va a la pregunta de por qué. Ahora, hay gente, hay productores medianos y chicos que ganaron, lograron sortear todas estas olas que te estoy indicando de un gobierno no amigable y crecieron. Y crecieron y hoy estaban produciendo 5.000 litros y ahora producen 10.000 litros de leche diaria. Y bueno, entonces, ¿por qué se dice que hay una dificultad en aumentar la producción? Porque cuesta cada vez más por el cambio climático, porque hoy, vos fijate los problemas que hay para levantar la cosecha. Hay un clima mucho más complicado que antes. Hay un modelo más complejo para producir. Vos querés meter, así como los agricultores quieren meter más grano por hectárea, los productores lecheros quieren meter más leche por hectárea. Y esa producción de más leche por hectárea implica forzar más las producciones individuales, meter más animales por hectárea. No todo el mundo está preparado para meter más productividad. Implica meter plata para hacer, si vos tenías una sala de orden y que ordenaba 60 vacas, ahora tenés que ordenar 120 y tenés que meter inversiones, tenés que meter un mixer, tenés que aprender a trabajar con gente. Hay muchos desafíos dentro de la lechería que no pasan exclusivamente por el precio. El precio es una condición necesaria, seguro, pero no es suficiente. Con lo cual, esos que ya vienen triunfando, que vienen quedándose con los tambos que no logran adaptarse, van a seguir creciendo porque ya están acostumbrados a invertir y adaptarse. Mira, un amigo mío, funcionario de una industria, me decía que lo que veía no era la escala del tambo, porque también se dice que los tambos grandes van a progresar y los tambos chicos no. La realidad es que hay tambos grandes que se cierran y tambos chicos que siguen progresando. Pero él decía que lo que se fijaba era la remisión mensual y anual de los tambos remitentes. Aquellos que crecían, no importa la cantidad de vacas que tuvieran, eran los que él apostaba porque eran tambos que evolucionaban. Y aquellos que se mantenían estables, por más que tuvieran mil vacas, eran tambos que tenían un certificado de defunción. Porque hay una obligación de crecer, como hay una obligación de progresar en cualquier actividad. ¿Cómo hicieron para convencerlos que vengan a Rosario este año? ¿Quién es? ¿Ustedes convencieron a los locales o los fueron a buscar? No, es un amor a primera vista. ¿Entre quién? No, no, por supuesto, entre Mercoláctea y Rosario y la provincia. No, fue casi natural. La realidad es que no hubo mucha negociación. También hablando de crecimiento, ¿es parte del crecimiento de la exposición? Venir a un lugar estratégicamente mejor ubicado. Excelente pregunta, excelente reflexión, es así. Tenemos que ir para adelante, no queda otra. Bueno, entonces los primeros días de mayo, todo el mundo relacionado con el ambiente, el sector lechero y sus derivados, ¿no? Sí, porque además van a poder disfrutar las charlas. Hay muchos productores que están viniendo en grupo para hacer como un retiro espiritual. Se instalan dos días en Rosario, una hotelería fantástica, una gastronomía excepcional, unas chicas espectaculares. Entonces disfrutan una Mercoláctea, capacitándose, haciendo reflexiones, trabajando y a la vez compartiendo una ciudad que es fantástica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversamos con Alejandro Sanmartino, director de Inforcampo y, bueno, presentador aquí, organizador de Mercoláctea, a quien le damos la bienvenida en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori para nuevaregion.com y también nuestros amigos, verturismo.com.ar, dirigido por nuestro periodista y colega amigo, Julio Ramírez. Gracias. Como si no hubieras un ensayado. Gracias. 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 Gracias.